Saludos chicos, mi nombre es Carlos Chávez Barquero, soy miembro de la Fundación Educando Niños en el área académica, específicamente en la diseño de los estudios sociales, mi objetivo es acompañarlos, ser un guía y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje, abordando dos temáticas que se mezclan para formar lo que son los estudios sociales. Hablamos específicamente de la geografía y la historia, aprendiendo competencias vitales para convivir en una sociedad del siglo XXI, como son la tolerancia, pensamiento crítico, la colaboración, el trabajo en equipo y la solidaridad. Al final del camino la idea es nunca desistir, porque el éxito en la vida no lo determina vencido siempre, sino no darse por vencido nunca. En otras palabras, es caerse las mil veces que nos caemos, pero levantarnos de nuevo, en eso consiste precisamente la vida.